Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Al corte de este 10 de marzo de 2021, las autoridades de salud entregaron un nuevo reporte del comportamiento de la pandemia en la ciudad, en donde se notificó el fallecimiento de un hombre de 64 años de edad y el contagio de 10 mujeres y 12 hombres, sumando 22 personas más con COVID-19 en Barranca Bermeja. La tasa de recuperados llegó a un 95,4%, ya que 15 personas más lograron vencer el virus. 206 son los casos activos en el puerto petrolero, 14 de ellos se encuentran hospitalizados, 42 en las unidades de cuidados intensivos, 150 en recuperación en sus casas y se han registrado 447 muertes por este virus en la ciudad. El virus no se ha ido, es por eso que el autocuidado es fundamental para prevenir el contagio y proteger a los demás.